La ciencia no se esconde en los laboratorios, ni se encuentra millones de años luz. Por eso desarrollamos una plataforma abierta a la comunidad y a la creatividad. Esta es una ventana con propuestas diversas de divulgación científica. Documentales, columnas, series, expediciones, charlas, crónicas y perfiles. Aquí reunimos historias que demuestran que todo es ciencia.